¡Suscríbete! 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 A continuación vamos a ver una creta que se llama de verdad alegrima, que es la encapada. En este, vamos a usar la capa para intentar engañar a nuestro contrario. Le pegaríamos, le daríamos un golpe de su alma y le daríamos un poco de su alma. Vamos a ver qué tal sale. A continuación, vamos a hacer una espada o lo que sea. Se puede pasar por el campamento y hablar con nosotros. Yo soy teniente de sala de Albacete. Juan, que es el grupo de entrenamiento de la Garza. Les haremos encantadísimos, también los amigos de Valencia y después, de atender sus dudas. Y se van a poder poner un sobrerito o un poco de acuerdo, ¿vale? ¡Chelo! Juan... ¡Jajaja! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Eso... Les aseguro que no es día muchísimo ¡Ahí va! Ya... Con la época de pegarme, ya estoy junto ¡Muy bien, Juan! ¡Ahora no se ha dejado engañar! ¡Ahora no se lo ha hecho! ¡Que dejo la puta y he dicho Juan! ¡Ya, ya, ya! ¡Muy bien! Yo delante de mí y así ya veré totalmente ¡No puedo! ¡No puedo estar en cada palabra! ¡Gracias! 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 ¡Fuién! ¡Panelaga! 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 Gracias. Se han matado los dos. Bueno, vamos a poner este interés. Gracias. 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 ¡Lleva el puñal, no lleva el taponero! Yo digo, me han pinchado por detrás. ¡Me falta ropa! ¡Me falta ropa, eh! Un chiquito. Un chiquito. Ahí va. Un chiquito. Un chiquito. Bueno, gracias a todos los ánimos, les deseo muchas gracias. Les recuerdo que la fuente de la noche en el campamento tendrá lugar una representación, una chavisada y un ataque al campamento. Les prometo que será muy emocionante, tan fuerte. Gracias.